Para vivir aquí, debía que hacer un sistema de agua. Hicieron este edificio encima de los canales de agua. Con permisión, me voy a sentar porque es difícil. De otra manera, salimos ahora vía las murrayas de los cruzados, las más antiguas del siglo XII, y ahora es la otra murrayas que son del tiempo de los turcos. Turcos, siglo XVI hasta el principio del siglo XX. Entonces, Baha'i. Entonces, este señor, que su título era el Vag, el Gaze, la puerta, él estaba pensando que tiene que cambiar la manera de vida. También él dice que las mujeres deben tener su propiedad. En el pasado, cuando una señora estaba casada, su propiedad pasó por su marido. Y ellos dicen, no, no es justo, tiene que ser derecho por los iguales, por las mujeres. También dicen que todo el mundo debe tener educación, que son pobres.